Dejaba caer el titular en un foro económico organizado por un medio de comunicación. García Page afirma que las encuestas le van bien, pero alerta de que la suma de la derecha podría ser perfectamente posible en Castilla-La Mancha. De hecho, por ahí van los tiros de la campaña electoral del socialista, alertar o amedrentar en los mitin con el posible aterrizaje de la ultraderecha de Vox en la región, a imagen y semejanza de Castilla-León. Lograr la presidencia o no, de lo que no tiene duda el presidente, es que tanto PP como Vox conseguirán representación parlamentaria. Así las cosas, Page andaría también preparando su relevo, por si acaso, ante una posible derrota en Castilla-La Mancha. Lo adelantaba hace días periodista digital. No sería descabellado porque quien siembra vientos durante cuatro años de legislatura recoge tempestades en las urnas. Solo hay que ver, por ejemplo, cómo está la sanidad o la economía regional o cómo trató a la comunidad educativa y mayores en pandemia. Emiliano García Page, ante una probable derrota electoral, ya habría decidido que él no liderará la oposición y habría designado para ello a la única consejera de su gobierno que va en puestos de salida, Blanca Fernández, la consejera de Igualdad y portavo del Ejecutivo Autonómico. Esta decisión de Page ha provocado un revuelo en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, en particular en las sedes del PSOE y en los gabinetes de las consejerías del propio Gobierno Socialista. Los consejeros del Gobierno de Castilla-La Mancha, que tenían intenciones de ir en las listas electorales, han visto cómo han quedado relegados de una manera insultante. Page decide no contar con sus consejeros, rescata solo a dos. Una larga reta y la de despreciados, entre ellos, consejerías de tal envergadura como la de Hacienda o la de Fomento, para asombro del albaceteño Nacho Hernando, de quien Page llegó a decir en una entrevista que sería su perfecto sucesor. Dos meses después, sin embargo, ni le incluyen las listas electorales. Emiliano García Page, en Estado puro.